El aborto es un delito más grave que el abuso sexual, que puede tener muchas formas de realizarse sin que implique la muerte de un inocente y ahí radica la diferencia en la gravedad moral, afirmó el aso obispo Carlos Garfias. En la rueda de prensa que cada domingo ofrece, el jerarca de la Iglesia Católica en México señaló que el abuso sexual, en cambio, puede tener muchas formas que van disminuyendo la gravedad del delito. Bueno, yo creo que moralmente hablando es más grave lo del aborto porque es matar a un inocente y el abuso finalmente puede tener muchas formas de realizarse. Ahí es donde está ya la diferencia de la gravedad moral, o sea, se habla de la gravedad en relación al aborto de hecho, la misma Iglesia tiene la pena de que el aborto no puede absorber cualquier sacerdote, el excepto de una delegación policial, por la gravedad del delito. Y el abuso puede tener muchas formas que van disminuyendo la gravedad. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratin. Grupo de Oro, presentó Rebeca Hernández, Agencia Cuadratin.